Gente, vamos con la última hora del Barcelona, marcada por el partido de mañana contra el PSG y sobre el futuro de Leo Messi y la llegada de Laporta, que ha sorprendido a todos con el argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una noticia importante y buena para el Barcelona. Y es que Neymar finalmente no jugará este gran partido. Recordemos que el brasileño ya se perdió la ida de los octavos de final de la Champions contra el Barça por lesión. Fue sin duda la baja más dolorosa de los parisinos en el Camp Nou, aunque los franceses no echaron demasiado de menos a su estrella ante un flojísimo Barça. Los de Mauricio Pochettino golearon sin demasiados apuros a los culés por 1-4 y metieron un pie y medio en los cuartos de final. Sin embargo, a pesar de lo abultado del resultado y de que la remontada de los culés se antoja más que complicada, se esperaba que el 10 de los galos reapareciera contra los culés en la vuelta. Todo apuntaba a que el delantero iba a recuperarse a tiempo e iba a poder entrar en la convocatoria, pero este mismo martes el PSG ha comunicado que el atacante no llegará a tiempo para el duelo. El conjunto de la capital de Francia ha informado que la estrella del Sao Paulo no estará este miércoles sobre el césped del Parque de los Príncipes por culpa de su lesión. Parece que el crack sigue tocado y ni Mauricio Pochettino ni el propio club le quieren forzar. A pesar de que el paulista sí quería arriesgar, el internacional canariño seguirá entrenando de forma individual los próximos días hasta dejar de sentir dolor. En París creen que con el 1-4 de la ida no vale la pena forzar a Neymar, ya que confían en pasar a cuartos y no quieren arriesgar su presencia a partir de la próxima ronda. Una recaída podría ser la peor de las noticias para los franceses y quieren evitar que eso suceda. Por lo tanto, el brasileño deberá esperar unos días hasta recibir el alta médica y poder volver a jugar con su equipo. Habrá que ver cómo le sale la jugada al PSG, ya que el Barcelona llega en su mejor momento y confía en dar la machada este miércoles. Los azulgranas van a salir con todo al Parque de los Príncipes y saber que los galos han reservado a su mayor estrella. Podría ser otro impulso adicional. Los culés no tienen demasiada presión tras el 1-4 de la ida y se aprovecharán de esto para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Por otro lado, también están confirmadas las bajas de Juan Bernat y Moise Kinn. El lateral zurdo lleva varios meses lesionado, mientras que el delantero italiano no podrá jugar por coronavirus. Hay que recordar que el ex del Everton o de la Juventus de Turín marcó el 1-3 en la ida, por lo que sin él y sin Ney, Pochettino perderá fuerza en su línea de ataque. Por tanto, buena noticia para el Barcelona. Neymar no estará en el partido de vuelta. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y lo que ha dicho Jordi Cruyff sobre el futuro del argentino, señalado como el gran favorito para desembarcar en el Barça en el cargo de director deportivo. Ahora que se ha confirmado el retorno de Laporta, Jordi Cruyff ha hablado para el larguero de la cadena SER y, entre otros asuntos, ha dado su visión sobre la posibilidad de que Lionel Messi siga en el club. Leymar dijo lo siguiente en palabras textuales. No sé si seguirán en el Barça. Creo que solo hay una persona que lo pueda responder, que es el propio implicado. El hecho de la foto en el que amnó con su hijo, la manera de celebrar la remontada ante el Sevilla, el ir a votar en las elecciones, eso viene de dentro. Es especular más que otra cosa porque la respuesta solo la tiene él. Afirmó, por tanto, el exjugador del Barcelona que se muestra optimista en lo que al futuro de Messi en el Barça se refiere. Vamos a hablar ahora del Paris Saint-Germain que sigue creyendo en llevarse a Messi para la temporada que viene, a pesar del desembarco de Laporta. Durante la campaña parecía que la renovación de Leo Messi estaba vinculada a la candidatura de Laporta. Por su relación y cercanía, el que ya fuera presidente del Barcelona, se presentaba como el que tenía más opciones de ganarse al argentino. Pero Messi dijo que esperaría hasta el final de la temporada para decidir y que el presidente elegido no cambiaría su futuro. Más allá de la credibilidad que esto último tenga, lo cierto es que en París ni se han inmutado. Según cuenta el equipo, el PSG cree que pese a la victoria de Laporta sobre Víctor Font y Toni Freixa, sus opciones de llevarse a Leo Messi a final de temporada siguen intactas. El prestigioso medio francés asegura que los parisinos siguen siendo los que tienen más posibilidades de fichar a Messi, pese a la alternativa del Manchester City y que Neymar jugará un papel clave en este asunto. La intención del PSG es que Neymar haga trabajo de campo con el argentino y trate de convencerlo en lo personal de que ir a París es su mejor opción. Pero el club tampoco quiere presionarle ni forzarle a dar ningún paso. De momento ni Leonardo ni el presidente Nasser Alkelaifi han iniciado las conversaciones con el entorno del argentino. Prefieren esperar a final de temporada y confían en que Laporta no transforme sus planes. Por tanto, optimismo desde el diario L'Equipe. Ya hemos comentado en el vídeo anterior cómo Neymar sigue contactando con Messi para convencerle y llevárselo a París. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por ahora en París opinan que Messi puede llegar al PSG a pesar del desembarco de Laporta en la presidencia de Barcelona. Un Laporta que ha acompañado al equipo en el viaje a París. Y es que el nuevo presidente elegido por la masa social azulgrana por amplia mayoría el pasado domingo no está perdiendo el tiempo paralelamente a ir escogiendo los nombres para los puestos clave dentro de la estructura del club. Su apoyo y cariño hacia el primer equipo está siendo como se esperaba, gigante. Menos de 24 horas después de ser proclamado como el presidente número 42 del club, Laporta ya se dejaba ver el lunes en la ciudad deportiva junto al primer equipo, al filial y al equipo femenino al margen de coincidir con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Y este martes ha querido hacer un guiño público al primer equipo antes de su partida rumbo a París donde este miércoles buscará una remontada casi inalcanzable ante el todopoderoso PSG tras el 1-4 de la ida. Tanto Laporta como Rafa Juste que ejercerá como vicepresidente deportivo han viajado a la capital francesa ya como parte de la expedición azulgrana invitados por Carles Tusquets, presidente de la gestora y actual gestor del club hasta que la nueva junta presente el aval de 124.6 millones de euros. Laporta ha esperado a los jugadores en una de las puertas del aeropuerto y los ha ido abrazando uno a uno. Junto a él también Juste los ha ido saludando unas imágenes que el club se ha encargado de distribuir. El momento más especial casi al final ha llegado cuando Leo Messi ha traspasado el umbral de Laporta y se ha fundido en un abrazo con el propio Laporta. El argentino ha esbozado una sonrisa y ha aceptado de buen grado el gesto de Laporta que va mucho más allá de un simple abrazo teniendo en cuenta que el contrato de Leo Messi finaliza el 30 de junio y no está clara su continuidad en el Camp Nou. Y es que aquí podemos ver como en Twitter en la cuenta oficial del Barcelona han publicado esos abrazos de Laporta a la plantilla y entre ellos aquí podéis ver a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!